Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Francisco de Sales Obispo y Doctor de la Iglesia Patrono de la Prensa Católica Dios es el Dios del corazón humano, el amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor. Nació en el Castillo de Sales, en Saboya, Francia, el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente con el nombre de Francisco Buenaventura. Su madre, Francisca de Boasí, era muy amable y piadosa. Le enseñaba el catecismo y le contaba historias religiosas que él compartía con sus compañeros. De niño alternaba su tiempo entre jugar en el castillo e ir con frecuencia al templo a orar. Su padre tenía miedo de que Francisco creciera muy consentido y le puso como profesor un sacerdote muy rígido y exigente, el padre Diagué, quien fue el formador durante toda su vida de estudiante. A los diez años, hizo su primera comunión y recibió la confirmación. Desde ese día, se propuso no dejar pasar ningún día sin visitar a Jesús sacramentado. Su padre lo envió a estudiar al Colegio Clermont, dirigido por los jesuitas, reconocido por la piedad y el amor a la ciencia. San Francisco había decidido consagrarse a Dios e hizo voto de castidad perpetua, poniéndose bajo la protección de la Santísima Virgen. Vivió la experiencia de una fuerte tentación a raíz de la predestinación, predicada por Calvino. Esta lo llevó a pensar que se iba a condenar en el infierno. El mayor temor no eran los sufrimientos del infierno, sino que allá no podría amar a Dios. Oro a Dios diciendo, No me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal de que me permitas seguir amándote siempre. Y ante la Virgen María, se abandonó en sus brazos con gran confianza, a ejemplo de San Bernardo. A pesar de la insistencia de su padre que se casara, San Francisco seguía con el deseo de consagrar su vida al Señor. Fue ordenado sacerdote y posteriormente consagrado obispo de Ginebra, Suiza. Con sus escritos, las controversias, la introducción a la vida devota y el tratado del amor de Dios, enriqueció la iglesia. Se caracterizó por ser muy generoso, especialmente con quienes más lo necesitaban, y ejerció su ministerio entre los más pobres y humildes. Se destacó por la paciencia, modestia, sencillez y sabiduría. Logró dominar su carácter muy fuerte, y es considerado el santo de la amabilidad. Cuando vivió en Annecy, tuvo como discípula a Santa Juana de Chantal, y con ella fundó la congregación de la visitación. San Juan Bosco tomó a San Francisco de Sales, santo de la amabilidad, como patrono de su congregación, y como modelo para el servicio que los salesianos deben brindar a los jóvenes. Francisco de Sales murió el 28 de diciembre de 1662, en Lyon, Francia, a los 56 años. Su última palabra fue el nombre de Jesús. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661, y el mismo Papa lo canonizó en 1665, a los 43 años de su muerte. Aprendizaje para la vida San Francisco, movido por el amor de Dios, logró dominar y transformar su temperamento. Hizo de su debilidad una fortaleza apoyado en la gracia divina. Nosotros debemos aprender a vivir en humildad, paz y tranquilidad, sin dejarnos llevar por los impulsos y aprender a encontrar a Dios en lo más sencillo. Él nos acompaña en todo momento, con su amor y misericordia. Vivimos en una sociedad saturada por la información, noticias, farándula, mensajes, publicidad, imágenes, pero son escasos los contenidos que contribuyen a nuestra formación y crecimiento humano. A ejemplo de San Francisco, aprendamos a dar uso adecuado a los medios de comunicación y a utilizarlos para transmitir la mejor noticia, la palabra de Dios, que nos transforma y nos salva. Oración por las comunicaciones compuesta por el Papa Francisco Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tú eres fiel y digno de confianza. Haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo. Donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha. Donde hay confusión, haz que inspiremos armonía. Donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad. Donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir. Donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad. Donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos. Donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza. Donde hay agresividad, haz que llevemos respeto. Donde hay falsedad, haz que llevemos verdad. Amén. ¿Entendido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com y www.amencomunicaciones.com Gracias por ver el video.